El análisis estático en vigas es de vital importancia, sobre todo cuando estamos hablando de estructuras isostáticas y es por eso que nos vamos a apoyar de este procedimiento para poder realizar un diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Bienvenidas y bienvenidos familia FII a este nuevo video donde vamos a utilizar nuestros conocimientos de estudio de equilibrio de los cuerpos para resolver este ejercicio que corresponde al libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Viran Johnston pero resulta que este ejemplo como tal no es de equilibrio de cuerpos rígidos sino de un tema más avanzado que corresponde al capítulo 7 de fuerzas internas y momentos pero como vemos esto es una herramienta que vamos a necesitar para realizar procedimientos más adelante. Te recuerdo que este video forma parte de mis listas de reproducción de estática e ingeniería donde vas a poder encontrar mucho contenido para que sigas estudiando. Ahora que ya sabemos esto vamos a proceder a encontrar los valores de las reacciones en el punto C y en el punto E donde nuestra lógica nos dice que vamos a tener fuerzas de reacción verticales y hacia arriba considerando los dibujos que se tienen este es un apoyo fijo que podemos considerar como un perno mientras que el de acá es un apoyo de rodillo. Entonces para ambos casos únicamente tendremos estas reacciones verticales y hacia arriba. Posiblemente podríamos tener aquí una reacción también horizontal pero dado que las fuerzas externas mostradas son únicamente verticales significa que la reacción horizontal en C será igual a cero por lo tanto comenzaremos por apoyarnos de un sistema de referencia X y Y y también plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Lo primero que haremos será establecer una suma de momentos dado que con una suma de fuerzas en Y igual con cero no obtendremos un valor en específico porque tendríamos dos incógnitas que sería la fuerza de reacción en C y en E donde para esquematizarlo mejor haremos un diagrama de cuerpo libre simplemente indicando las fuerzas y ya con las reacciones indicadas en C y en E lo que haremos será una suma de momentos ¿Qué les parece si utilizamos una suma de momentos con respecto al punto C? porque con respecto a este punto vamos a simplificar una incógnita que sería esta y así obtendremos el valor de EY y a continuación encontraremos esta ecuación de equilibrio utilizando regla de la mano derecha y realizando el producto escalar fuerza por distancia primero vamos a tener el momento producido por esta fuerza que con regla de la mano derecha sabemos que es en sentido antihorario por lo tanto la convención de signos indica que este valor será positivo y la multiplicación será 120 por 10 ahora como el análisis es con respecto al punto C no hay generación de momento por esta reacción pero a continuación si vamos a tener momento generado por estas tres fuerzas de hecho podemos considerar que con regla de la mano derecha tanto esta como esta generarán un momento negativo porque aquí tenemos la tendencia a girar en sentido horario y aquí los podemos indicar a continuación con sus respectivos signos menos donde para el primer caso será 300 por 25 y a continuación tendremos la multiplicación de 120 por 60 que es la distancia desde el punto C al punto B y por último agregaremos la multiplicación de EY por 45 que es desde C hasta E pero en este caso con regla de la mano derecha el momento producido es en sentido antihorario así que este valor será positivo y todo esto estará igualado con 0 de toda esta ecuación solo tenemos una incógnita que es EY por lo tanto vamos a despejar todo esto lo vamos a pasar al otro lado con signo contrario y al mismo tiempo este 45 va a estar dividiendo y con esto tras despejar y realizar las operaciones obtenemos un valor en magnitud para nuestra fuerza de reacción EY igual a 300 libras y ya casi estamos por finalizar porque solo nos falta determinar el valor de la fuerza de reacción CY que vamos a encontrar de manera muy rápida con una suma de fuerzas en Y igual con 0 y antes de continuar te invito a que te suscribas a mi canal si es que no lo has hecho a que me sigas en mis redes sociales y le des like al video porque así contribuyes mucho a que siga haciendo este tipo de contenido además no se te olvide que estos datos los vamos a utilizar para realizar estos diagramas donde encontrarás el link de este video en la descripción Muy bien, ahora vamos a plantear nuestra siguiente ecuación de equilibrio esta ecuación va a resultar con los valores positivos para CY y para EY dado que tienen la misma dirección que nuestro sistema de referencia mientras que por otra parte los que tenemos indicados sobre la viga en la parte superior al ir hacia abajo tendrán signo menos así que esta ecuación quedará de la siguiente manera como CY más EY menos 120 menos 300 menos 120 y esto igual con 0 y maravillosamente de esta ecuación solamente tenemos una incógnita que es CY porque este valor aquí está y vale 300 libras así que vamos a realizar un despeje realizar las operaciones y determinar el valor de la reacción CY y así podemos determinar tranquilamente que la fuerza de reacción en C O en este caso CY es igual a 240 libras y de hecho ya con esto finalizamos ahora estamos listos para realizar nuestros diagramas de fuerza cortante y momento flector recuerda que puedes seguir aprendiendo y estudiando con todo el contenido que tengo preparado para ti en mis diferentes listas de reproducción yo soy Chava saludos y nos vemos en el próximo video